¿Cuál sería la presión adecuada para el uso de RFS? Pues una presión en la que tú puedas, vamos a poner una escala del 1 al 10, y el 1 sería sin presión y el 10 sería oclusión total. La oclusión total no hay que llegar ni por asomo. Una presión ideal podría ser un 6 para brazos y un 7 para las piernas. Para las piernas un poco más, porque las piernas al tener una circunferencia más grande permiten de más presión. Y luego lo que tú tengas de presión no es lo mismo que lo que haya de restricción del flujo sanguíneo. Esto es algo que la gente no entiende. La presión no necesita ser tan exacta porque lo que importa es la restricción. Y se ha visto que con un determinado margen de presión haya hasta un 40%, perdón, una misma restricción del flujo sanguíneo haya hasta un 40% de margen de presión. ¿Qué quiere decir con esto? Que una escala del 1 al 10, una presión de entre el 5 y el 7, va a haber una misma restricción del flujo sanguíneo entre esas presiones. Entre una presión del 5, 6 y 7 va a haber una misma restricción del flujo sanguíneo. Entonces no es necesario atinar tanto con la presión, ni es necesario emplear manómetros, ni bandas de residuo del flujo sanguíneo hinchables con manómetro, ni mucho menos bandas que hay ahora con un dispositivo que tú le pones la presión que quieres y automáticamente se regulan. Mira si no es necesario que, de hecho, dependiendo de cómo sea tu extremidad, vas a necesitar una presión o otra si quisieras ser exacto. Porque una extremidad, una pierna muy grande, va a necesitar más presión que una pierna, digamos, más pequeña. Simplemente tener sentido común, no apretar, no presionar en exceso porque hay mucho margen y con una presión solo de 5, del 1 al 10, una presión de 5, ya vas a obtener mejoras. Y luego está el tema de que más presión no es más mejora. Que eso también la gente lo confunde y vienen problemas. Más presión no es más mejora. Entonces, entrenar hipertrofia con restricción del flujo sanguíneo no solo es válido a repeticiones altas y carga baja y para lesiones. ¿Se podría entrenar con cargas altas y diferentes rangos de repeticiones? Si estuvieras adaptado, sí. Mis recomendaciones aquí van a ser que no, que deberías de hacer las recomendaciones generales que se ven en los estudios, que son esas, a altas repeticiones, más de 20, pongamos, y con cargas, digamos, ligeras. Pero vamos, nosotros entrenamos con RFS, los que estamos en el curso, entrenamos con RFS con cargas elevadas sin ningún problema. Yo siempre entreno con cargas elevadas, todo lo entreno, y toda la gente que estamos allí, los que seguimos el método, también. Pero no puedes hacer desde el principio. Tienes que tener un proceso adaptativo y le puede llevar meses. No es una cosa que tú puedas hacer desde el principio. Además, para entrenar con RFS, cuando tú comienzas a entrenar con RFS, vas a obtener ventajas ya desde el principio y con cargas tijeras. O sea que no necesitas entrenar con cargas elevadas con RFS. Y menos al principio. ¡Suscríbete al canal!